Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a hablar de una novela visual llamada Kill or Love, perteneciente al género de suspenso, esta es una de las novelas visuales mejor escritas que he jugado, espero no les parezca aburrida porque tiene un corte clásico, o sea es bastante lenta, tiene mucho texto y va avanzando lentamente la historia, solamente al final tenemos una opción que es la que nos manda a los distintos finales, así que la historia puede resultar algo pesada y como siempre habrá reflexiones finales donde voy a plantear algunas teorías y algunas preguntas para que ustedes participen en los comentarios, qué es lo que opinan de la novela y sobre su historia, y antes de comenzar ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla, ahora sí comencemos. ¿Jack? Escucho la voz de una mujer llamando, quiero seguir durmiendo pero parece que no se rendirá pronto, abro mis ojos y ahí está, conozco a esta mujer no porque sea mi enfermera sino porque la conozco desde hace mucho tiempo, su nombre es Ana, ella comienza a hacer varias preguntas, se le ve muy preocupada pero nuestro protagonista, responde que él se encuentra bien, Ana se despide dándole un beso en los labios y ya comienza a escribir en su diario, 3 de agosto, voy a acabar la vida de alguien, probablemente, su nombre es Ana, no quiero hacerlo, no soy un hombre violento pero qué más puedo hacer, sería malo dejarla vivir ¿no? pero no puedo matarla aún, soy demasiado débil, aparte debo asegurarme que Grace esté bien, quiero decirle que lo siento, por favor, espero te encuentres bien Grace. 4 de agosto, el diario está aquí, gracias a Dios, tenía miedo que ella lo encontrara, es un gran alivio, solo escribiré cuando Ana no esté cerca y no cuando esté atendiendo a los pacientes, pretendiendo ser alguien que no es. Al siguiente día, Jack escribe en su diario, se muestra impaciente por recuperarse y tener la misma fuerza que antes, desea dejar el hospital lo más pronto posible, también comienza a pensar sobre cómo eliminar a Ana, la desesperación lo invade, pues no puede hacer mucho en este estado, con un yeso en el pie y sin fuerza en sus manos, le será imposible eliminar a Ana y salvar a Grace. La mañana siguiente, el doctor entra a ver a los pacientes internados, pasa un minuto con cada uno de ellos, revisando su condición, cuando llega con Jack, mira las notas y descubre que este cayó y tuvo una fractura, después de haber consumido sustancias. Jack le pregunta al doctor que cuándo podrá caminar de nuevo, pero este no le da una fecha estimada. Jack se desespera un poco y desconcertado le pregunta que por qué no le da una fecha, a lo que el doctor responde que muchos factores pueden cambiar en el lapso de recuperación, así que prefiere no darle una fecha estimada. Además, él sabe que Jack no tiene un trabajo esperándolo afuera, esto lo supo gracias a la enfermera Ana, que de paso también le contó al doc que ella tiene una relación con Jack. El doctor se marcha y Jack se pone a pensar, solo me queda esperar, 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 pero por cuánto? De pronto, Ana entra a la habitación, dando tremendo susto al protagonista. Ambos charlan un poco y Jack le pide que por favor, deje a Grace fuera de todo esto. Ana se decepciona un poco y dice, ¿así que todavía te preocupas por ella? Jack responde, sí, solo déjala fuera de esto por favor. Mmm, está bien, pero tienes que hacer una cosa por mí, tienes que recordarlo todo y cuando lo hagas, todo estará perfecto, estaremos juntos de nuevo, para siempre. Jack nervioso, promete que lo hará, recordará todo, con tal de que ella no le haga daño a Grace. Ana sale de la habitación. Jack tiene un momento de alivio en el que piensa, no puedo decirle que ya recuerdo todo y que cuando éramos niños, ella... no, no puedo decirle, porque si lo hago, ella gana y Grace muere, incluso puede que yo muera también. 7 de agosto, no puedo quedarme aquí sentado esperando, sigo sin poder hacer nada y esto me está consumiendo. Si no hago algo ahora mismo, siento que me voy a volver loco. Quiero que mi mente se calme un poco, pues para lo que quiero hacer, mi mente necesita estar clara. Escribiré todo en este diario, así que aquí voy. Conocí a Ana de nuevo, después de tantos años en la tienda en la que trabajaba. Aún no estaba Grace ahí, no fue una coincidencia que Ana haya visitado la tienda cuando lo hizo. Debió haberme estado siguiendo. La primera vez ella se acercó a la fila de la caja y se me quedó viendo. No, no puedo empezar por esto, no puedo empezar por aquí. Ya había tanto de esa mujer en mi vida, así que mejor voy a empezar por alguien más. Alguien a quien extraño. Grace. Ella era una chica muy linda, que trabajaba en el mismo sitio que yo, pero la odiaba. Odiaba a la mayoría de las personas y la mayoría de cosas. Era un completo idiota. No pasaba tiempo con nadie. Siempre rechazaba las invitaciones para salir. Solo era la forma en la que era. La que siempre había sido. Y por supuesto, también evadía a Grace. Cuando ella comenzó a hablarme, yo la evadí aún más. Pero después, hubo un día en el que por más que quise evitarla, nos encontramos trabajando al mismo tiempo. Ella me hizo la plática, pero yo solo fui grosero. Grace siguió charlando, preocupada que tal vez sea algo personal. Jack, por su parte, le dijo que no era nada contra ella. Solo era la forma en la que él era. Jack pensó que tal vez después de esa conversación, ella no volvería a hablarle. Pero no fue así. Y él está muy agradecido por ello. Aunque tal vez debió haberlo hecho. Debió de haberla ignorado. Por su propia seguridad. Jack sigue recordando cómo a partir de esa primera interacción, Grace siguió acercándose más y tratando de sacarle plática. En el transcurso, Jack se sentía inseguro. Él quería alejar a Grace para protegerla, aunque no sabemos el por qué. Bueno, él permitió que Grace se volviera más cercana. Ella lo invitó a salir a un bar y éste aceptó. Ambos pasaron unas horas ahí, que al principio resultaron muy difíciles para Jack. Era un tipo que no socializaba, se sentía incómodo y quería irse. Grace lo notó, pero ella siempre mantuvo buena cara. Siempre tan positiva y comprensiva. Tratando de ayudarlo, le pidió que hiciera un esfuerzo y que se quedara un poco más. Después de varios tragos, Jack comenzó a abrirse y ambos charlaron más cómodamente. Ambos hablaron sobre su vida y Grace decía que, a pesar de lo que aparenta, ella no es una persona muy social. Sin embargo, Jack le transmitía confianza, así que decidió acercarse. Así pasaron los días y semanas, saliendo cada vez que podían. El tiempo pasó y ambos se volvieron pareja, viviendo juntos. El 9 de agosto, Jack escribe en su diario, recordando aquellos días con Grace, cómo a pesar de ser tan cercanos, Jack aún no le había contado sobre su pasado, sobre su familia. Ocultaba algo, o quizás, simplemente no lo recordaba. Grace sentía curiosidad, pero lo dejó en paz, al ver que, mientras él estuviera bien en el presente, no había necesidad de presionarlo en recordar. La etapa feliz termina y Jack escribe sobre aquellos recuerdos no tan dulces, cuando Anna apareció en su vida un año después de su relación con Grace. Anna aparece en el supermercado donde trabajaba Jack y esta pretende que ha sido una casualidad este encuentro. Jack, asustado, finge no recordarla. Ella insiste en que ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Han pasado 15 años desde la última vez que se vieron. Jack le dice que está equivocada de persona y actúa un poco rudo. La gente alrededor parece un poco molesta con él. ¿Por qué está siendo tan grosero con una chica tan linda? Anna le invita a que se reúnan después del trabajo, pero este una vez más dice que no la conoce. Ella se rinde y dice, está bien, te veo después. Jack se sentía horrible. No es como si él recordara todo, más bien tenía un mal presentimiento. Sabía que algo oscuro sucedió en el pasado entre ellos dos. Jack se dijo a sí mismo, si ella vuelve a aparecer, la trataré de la misma forma y lo haré de nuevo hasta que ella se rinda. De vuelta a casa, Jack le contó a Grace sobre la chica que conoció en el trabajo. Ella, ignorante del pasado entre ambos, se alegra y dice, eso es genial. Dices que la conocías desde hace 15 años, ¿no? Quizás ella te ayude a recordar tu pasado. Continuando la conversación, hablan de que recientemente Jack ha tenido pesadillas que lo despiertan gritando. Es fácil concluir que la razón de esto, es el reencuentro que tuvo con Anna. Grace le pide a Jack que trate de recordar el pasado, pues, tal vez esto lo haga sentir libre y le haga sentir mejor. La segunda ocasión en que Jack y Anna se encontraron, fue en el apartamento de Jack. Ella, inesperadamente estaba ahí parada frente a su puerta y le dice, ¡qué sorpresa! Ahora somos vecinos. A Jack se le hundió el corazón de miedo. Sabía que no era casualidad, a pesar de que ella fingiera que sí. Anna claramente buscó vivir a un lado de él y lo logró. Jack, algo molesto y negando que fuera casualidad, entra a su apartamento. Pasan los días y Jack sigue recordando y escribiendo en su diario. Aquella vez, Jack le contó a Grace sobre la nueva vecina. Grace se mostró emocionada y alegre, pues aún desconocía cómo se sentía Jack al respecto. Desde un punto de vista neutral, Anna solo era una amiga de la infancia y ahora era su vecina. Grace quería ir a saludarla. Jack intentó detenerla, pero sin un contexto, sin poder explicar por qué ver a Anna de nuevo le provocaba tanto malestar. Realmente no pudo hacer mucho. Un día, cuando Jack estaba recostado por un dolor de cabeza, Grace horneó unas galletas y antes de que se diera cuenta, ella fue a visitar a Anna. Jack entró en pánico y de pronto escuchó un plato romperse. El sonido provenía del apartamento de al lado, el apartamento de Anna. Él salió corriendo y se dirigió a toda prisa. Al entrar, Anna y Grace estaban ahí paradas sonriendo. Resulta que el plato de galletas estaba tan caliente que lo soltaron. Anna se cortó al intentar recoger las piezas. Grace se fue a buscar algunas vendas en el apartamento y mientras, Anna y Jack se quedan solos. Ambos charlan. La tensión es grande. Jack es grosero con ella y ella parece inmune. Quizás ya se esperaba de esta actitud de Jack. Incluso, parece disfrutar al molestarlo. Parece una persona muy segura que quiere obtener algo y que sabe que lo va a lograr. De vuelta a su apartamento, Jack y Grace hablan. Jack dice, ¿Ves por qué no quería acercarme a ella? A lo que Grace responde, sí, es porque es muy hermosa, ¿no? Como una supermodelo. Grace cree que Jack no se acerca a Anna porque no quiere ser tentado. Jack se sorprende por esto, pero aún no le puede decir la razón real de su mal presentimiento con Anna. Pasaron los días y Anna y Grace se volvieron muy cercanas. Solían salir juntas a divertirse. Grace siempre invitaba a Jack, pero este se negaba. Al mismo tiempo, este no impedía que ella saliera con Anna, pues se le veía muy feliz. Estaba consciente que su novia no era muy sociable. No tenía amigos, así que le venía bien tener una amiga, aunque sea esa persona. Unos días después, Anna visita a Jack en su trabajo y ambos charlan. Ella le pregunta si es que recuerda a un perro llamado Buddy. Jack no recuerda y prefiere que así sea, pues quiere dejar enterrado el pasado. Anna dice, está bien, estoy segura que recordarás. Momentos después, vemos el punto de vista de Anna. Como ella en verdad estaba buscando acercarse a Jack al punto de conseguir un trabajo en el hospital de su ciudad. Aún así, una cosa sí fue cierta, y es que, de hecho, sí fue casualidad que lo haya encontrado en el supermercado donde trabaja, pues ella no sabía que él estaba ahí. Ella solamente visitó el primer supermercado de la ciudad y ahí lo encontró. Anna cuenta cómo fueron esos días y cronológicamente avanzando, vemos cómo ella buscó un apartamento para vivir al lado de Jack. Ella describe todo como una loca yandere, como si las cosas se hubieran dado por el destino, como si Jack la amara y simplemente lo negaba porque no recordaba ese sentir. Su obsesión daba por hecho eso y que ambos estaban destinados a estar juntos y que así lo estarían. Ella no se rendiría, Jack recordaría. Anna recuerda el día en que ella se cortó con el plato de las galletas y dice que ver la sangre le recordó a aquel día. También dice que Jack se sintió asqueado al ver el líquido y ella dice, que buena actuación. Anna sigue contando y dice que simplemente se volvió amiga de Grace para saber más cosas de Jack. Cuando Grace le contó sobre la amnesia de Jack, Anna solo se dijo a sí misma, eso es poco original, pero está bien mientras ella te crea. Bueno, eso pensaba Anna, pero con el pasar de los días se dio cuenta que la amnesia de Jack no era una actuación. Él no recordaba a Anna. Esto le hizo pensar que los sentimientos de Jack hacia Grace eran genuinos, no era una actuación, así que ahora Anna tenía una tarea, deshacerse de ella. Sin previo aviso, Grace invita a Anna a cenar en su apartamento. Durante la cena sale el tema del pasado de Jack. Esto le molesta mucho, pero Grace parece que ha tenido suficiente y le pide a Jack de la manera más amable que por favor haga un esfuerzo en recordar su pasado. Jack le dice que no necesita esto porque ahora es feliz. Este se para molesto de la mesa y sale a caminar para despejar su mente. Mientras tanto Grace y Anna se quedan conversando. Cuando Jack vuelve a casa, encuentra una nota que dice, Jack, no puedo seguir contigo. Solo serás más miserable. No puedo ayudarte y no puedo ver cómo te haces esto a ti mismo. Espero que alguien pueda ayudarte, ya que yo no pude y espero que seas feliz. Adiós. Jack entendía cómo esto le hacía sufrir mucho a Grace. Él reconoció la letra, así que sabía que la carta era real. Jack simplemente aceptó su sentir y su partida. De vuelta al presente, Jack se encuentra en el hospital y cada vez se está sintiendo mejor. Está pronto a recuperarse. Este escribe en su diario y reafirma su deseo de eliminar a Anna. Jack sigue recordando lo que ocurrió después de haber encontrado esa carta. Anna fue a visitarlo y ella también leyó la carta. Ella aprovecha para decir que Grace es mala y que ahora Jack debería quedarse con ella para olvidarla. Por supuesto que Jack no cede tan fácil ante estas palabras, pero después de unos momentos, Anna se acerca a él y le da un poco de contacto físico. Después de esto, Jack cede ante los deseos carnales. Ambos pasan una noche juntos y Jack muestra una actitud más sumisa. Este en el presente sigue recordando cómo se sintió aquel momento. Extrañamente dice no sentir vergüenza. Es como si estuviera desconectado de aquel evento. Como si recordarlo fuera como ver una película. A pesar de no sentir vergüenza, sí se arrepiente no solo de ese día, sino de los días siguientes en los que Anna se aprovechó de él. Vemos los recuerdos de Jack y Anna. Después de pasar una noche juntos, ellos comenzaron a vivir en el apartamento. Jack seguía extrañando a Grace y a veces sentía la necesidad de rechazar a Anna, como siempre lo había hecho. Pero ella lograba manipularlo de algún modo. Le acariciaba la cara, el cabello. Cuando éste se sentía preocupado, Anna actuaba como su refugio y parece que sí funcionaba. Anna describe lo feliz que se sentía en aquel entonces. A pesar que Jack no la recordaba, ahora lo tenía en sus manos. Era como arcilla que podía moldear a su gusto. Los días pasaron y Jack no iba a trabajar. La partida de Grace le había afectado demasiado. Jack no salía de casa para nada, pero un día Anna lo invitó a salir. Ella fue muy paciente y comprensiva. Jack estaba muy asustado, pero decidió acompañarla. Ya en la calle, se sentía nervioso. Anna le decía que si se sentía mal, podían volver a casa. Pero con algunas palabras de aliento, lo convenció de continuar. Anna llevaba una bolsa algo pesada consigo y le dijo a Jack que lo que había dentro era una sorpresa que le mostraría más adelante. Ambos caminan hasta llegar a un lugar abandonado y en medio de la tierra, Anna vacía el contenido de la bolsa y deja caer varias prendas y cosas que Jack no lograba reconocer. Ella las roció de gasolina y le dio un encendedor a Jack y le dijo, sabes qué tienes que hacer. Ella lo presionó un poco y Jack encendió las cosas con el encendedor. Su memoria le había fallado por alguna razón. Las cosas de Grace ahora eran cenizas. Este evento fue de suma importancia para Anna. Ella se sintió muy feliz de deshacerse de los pocos recuerdos que quedaban de Anna. Jack había pasado la prueba de amor. Días después, Anna se encontraba fuera del apartamento, cuando de pronto ella se encontró con Grace que se dirigía al apartamento de Jack. Anna tuvo suerte de estar ahí antes de que lo lograra. Ella se interpuso en su camino y comenzó a insultarla y a burlarse de ella. Según ella, Grace había vuelto como un perro arrepentido. Grace dice que todo este tiempo estuvo viviendo con un compañero de trabajo, un señor de mayor edad. Anna aprovecha para decirle cosas horrendas, como que seguro le pagó la renta con su cuerpo. Después de su pelea, Grace intenta entrar a la fuerza para ver a Jack, pero Anna la detiene, mostrándole un objeto muy filoso. Ella se asusta y simplemente se marcha. Pasan los días y Grace se podía ver cerca del apartamento constantemente. Tenía claras intenciones de ver a Jack. Quería aprovechar cuando Anna no estuviera ahí. Ya en casa, Anna y Jack conversan y este último se siente muy molesto por unas palabras que Anna le dice. Quiero que recuerdes, pero me dijiste que no tenía que recordar nada. Me mentiste. Lo siento, cariño, pero esto es importante. Quiero que recuerdes mucho más atrás. Eso hará que nuestro amor sea más fuerte. Jack pasó unos momentos molesto, pero logró calmarse. Los siguientes días, trató de recordar su vida, su infancia. Jack aún sentía que había algo mal en todo esto. Ni siquiera recordaba a quién solía amar u odiar entre las chicas. Sus sentimientos estaban confundidos. Un día mientras Anna salió a trabajar, Grace estaba fuera del apartamento esperando en medio de la calle. Jack abre la cortina y la ve ahí parada. Con una mirada, la invita a pasar. Grace entra al apartamento y ambos se abrazan. Apenas habían pasado unas semanas desde su partida, pero se sentían como años. Jack estaba muy feliz y quería huir con Grace, pero ella le dijo que no era una buena idea, pues Anna los iba a perseguir. Ambos pensaron qué hacer y concluyeron que Jack tenía que recordarlo todo, aunque no quiera, pues seguramente había ocurrido algo en el pasado, algo que volvió a Anna en una loca obsesiva. Los siguientes días, Grace y Jack se reunieron en secreto. Jack no tenía avances, aún no recordaba nada. Ambos pensaron unos minutos sobre qué hacer y sorpresivamente, Grace sugirió algo fuera de lo común, eliminar a Anna. Grace saca un cuchillo. Jack se sorprende y le pregunta que por qué sugeriría algo tan horrible. Grace responde, ella me hizo muchas cosas y sobre todo, te hizo muchas cosas a ti. Ella es un peligro, esto cuenta como defensa personal. Ahora son dos locas luchando por Jack. Yo me pregunto qué tan guapo está Jack para tener a dos chicas tan enamoradas. El tipo no tiene tanto dinero, digo, trabaja en un supermercado. Volvemos al presente y Jack está cada vez más cerca de la recuperación. Anna sigue con su obsesividad y diciéndole que estarán juntos una vez que salga de aquí. Esa noche, Jack sueña sobre cómo terminó en el hospital. El día antes de que habían planeado eliminar a Anna, Jack se sentía intranquilo, tanto que tenía fiebre. Jack estaba angustiado y buscaba la forma de salir de esto sin recurrir a algo tan extremo. Pensó, tal vez haya algo en este apartamento, algo de mi pasado que me haga recordar. Cuando Anna se fue a trabajar, Jack comenzó la búsqueda y después de un rato encontró algo en la gaveta. Era un cuaderno de dibujos hechos con crayón, como hechos por un niño. Estos contaban una historia. Un lobo no era amado por sus padres lobo. Ellos solían pelear constantemente. En algún momento el lobo se quedó solo, pero fue adoptado por una familia de ovejas y su perrito. Su nueva familia rechazaba la naturaleza del lobo. Sabían que era peligroso, así que lo aislaban y lo obligaban a comer pasto, como una oveja. Eventualmente el lobo cedió a sus instintos y acabó con el perro de la familia, llamado Buddy. Los papás oveja se asustaron, pero no sospecharon del pequeño lobo, sino de otros lobos. La hija oveja sí sabía quién fue el culpable y se lo contó a sus padres, pero estos no le creyeron. Los días pasaron y de nuevo el lobo acabó con alguien, con los papás oveja. Cuando el lobo se acercó a la pequeña oveja, se dio cuenta de algo. Esta no era una oveja, era una loba en el armario. Bueno no, se había estado escondiendo con los lobos. Quizás ni siquiera la oveja sabía que en realidad era un lobo. El pequeño lobo se fue y prometió algún día volver. La oveja lobo se quedó esperando aquel día. Ambos eran dos lobos en un mundo de ovejas. Después de leer este cuento, Jack se sintió muy molesto y dijo, así que esto es lo que querías que recordara. La rabia le consumía. Momentos después, Jack se sentía algo cansado. Todo estaba oscuro. Este abre los ojos y ve a Ana. ¿Acaso esto era una pesadilla? Ana dice, ah, así que no fue suficiente con eso. De pronto, Jack siente un pinchazo en el cuello, uno muy familiar. Cuando Ana volvió a casa, Jack tuvo que esconderse en el baño para no cometer una locura, pues se sentía muy molesto. Jack quería escapar de ahí, pero todavía faltaba tiempo para que Grace viniera, así que simplemente salió del baño y enfrentó a Ana. Le dijo lo mucho que la odiaba y que es una loca. Ana sacó algo de su bolso y se lo inyecta a Jack. Ella le dice, tendremos que comenzar de nuevo con tu reeducación. Jack pierde la fuerza poco a poco. En ese momento, Grace llega al apartamento y trata de abrir la puerta desesperadamente. Ana abre la puerta abruptamente, provocando que Grace pierda el balance. Ana aprovecha y la golpea en el estómago, provocando que Grace suelte un cuchillo que llevaba en la mano. Ana aprovecha, la somete y le inyecta algo, dejándola inconsciente. Jack aún tiene algo de fuerza, así que se lanza por la ventana del apartamento en su huida. Jack recobra la conciencia y se da cuenta que está en un lugar abandonado. Este tiene un yeso en la pierna y está en una silla de ruedas. Se dice a sí mismo, ¿dónde estoy? Este no es el hospital. Ana le dice, yo hice todo el papeleo para que te dejaran salir. ¿Qué es este lugar? ¿Qué? ¿No lo reconoces? Observa bien. Este es el lugar donde me mostraste tu amor, donde quemaste todo lo que te recordaba a ella. Jack pregunta sobre Grace y Ana le dice que está ahí con ellos. En sus pies hay una gran bolsa en donde está Grace dentro. Ella le quita la bolsa de la cara y vemos a Grace encadenada. Jack le pide que la suelte. Ana le muestra la llave de las cadenas y le dice, te la daré, pero solo si haces una cosa. Debes recordarlo de nosotros. Jack dice, sí lo recuerdo. Recuerdo que mataste a mi familia y a mi perro. Vi tu maldita libreta de dibujos. ¿Estás feliz? Jack saca un cuchillo que sacó del hospital y que se había escondido en el yeso y dice, si te acercas te mato. Ana no se muestra nada asustada. Es más, está decepcionada y dice, Jack, yo quería que recordaras pero me veo en la necesidad de refrescarte la memoria. Ana saca de su bolso el diario de Jack y dice, te equivocaste en todo, incluso después de leer mi libreta de dibujos. Tú no mataste a tu familia, tú mataste a la mía. Jack tiene un flashazo de recuerdos y ve como este aparentemente era maltratado por su padre. Su madre no hacía nada. Un día, esto acabó de pronto. Había silencio y calma. Luego, fue encontrado en el bosque por otra familia que lo adoptó. Jack pensaba que ellos eran malos y decidió acabar con esta familia. Ocurrió todo como en el libro. Él era aquel lobo adoptado por una familia de ovejas. Jack dice, ahora lo recuerdo todo. Ana dice, demuéstramelo. Jack responde, solías tener el cabello corto, ¿no? Yo me burlaba de ti por eso. Solía molestarte. Ana se acerca conmovida y lo abraza. Jack le corresponde, le acaricia el cabello y Ana dice lo mucho que lo ama. Ella dice, al principio te odiaba, pero después entendí la verdad de este mundo. Hay lobos y hay ovejas. Nosotros somos lobos. Tú me mostraste la verdad. Jack voltea a ver a Grace y entre lágrimas y con pocas fuerzas, ella le susurra, mátala. Jack le dice a Ana, ¿sabes? Yo no maté a Buddy. Ella responde, ¿entonces quién lo hizo? Pudo haber sido cualquiera, no lo sé. Ana responde, bueno, no importa. Ahora aparece la opción de matar a Grace o dejarla vivir. Después de esto, aparece lo mismo, pero ahora con Ana. Veamos los distintos finales. Jack le corta el cuello a ambas con el objeto que sacó del hospital y este, después, acaba con su vida. Ana se decepciona y Jack se disculpa por lo que hizo en el pasado. Ana dice, pero ellos eran ovejas. Jack responde, no, ellos eran personas y lamento mucho lo que hice. Ana saca el cuchillo que le había robado a Grace cuando ella intentó eliminarla y le dice a Jack, hazlo, mátala. Jack se niega y dice, no soy quien crees que eres. Ana responde, no, eres mi héroe. Ella se nega a aceptar la verdad. No había ningún significado especial en aquel suceso que marcó su vida. Jack cierra los ojos cansado y, cuando los abre, ve a Grace y a Ana juntas. Ellas están felices en un campo de flores. Grace ya tiene todos sus dientes de nuevo. Que, por cierto, olvidé mencionar, Ana le había quitado varios de ellos cuando la mantuvo raptada. Todos se ven muy alegres y las chicas parece que ya han hecho las paces. Jack las invita a seguir adelante y a continuar siendo felices. Se toman de las manos y miran el cielo azul. Jack corta el cuello de Ana y más tarde vemos que este es interrogado por la policía. Él les dice que ella se lo hizo a sí misma, que ella se quitó la vida. El policía no le cree mucho, pero al ver que está en silla de ruedas, pues lo ve algo posible. Esa es su coartada. Jack deja la estación y va al hospital a visitar a Grace. Ella le dice que lo apoya y que juntos saldrán de esto. Ambos se dicen que se aman y que vivirán una vida feliz juntos, pero Jack se siente algo incómodo. Él sabe que hizo algo malo en el pasado y que no merece ser feliz. Jack elimina a Grace y Ana se siente muy feliz por ello. Después, ella la entierra en aquel lugar abandonado. Ambos van a casa y en el trayecto van charlando. Ana le dice, si aparece otra chica linda en tu vida, acabaré con ella. Ambos se ríen y Jack se dice a sí mismo, somos dos lobos en un mundo de ovejas. Como lo comentaba al inicio, esta novela visual me pareció muy bien escrita. No esperaba mucho de ella y logró sorprenderme. Hemos hablado de otras novelas visuales aquí en el canal, muchas de ellas hechas por grandes compañías japonesas y algunas otras son más amateur, hechas por un grupo pequeño de personas. Estas últimas suelen tener varios errores que afectan la calidad del producto. En este caso, en el de las novelas visuales, lo más importante es que esté muy bien escrita y en muchas novelas visuales indie suelen fallar en este aspecto. Por ejemplo, en la novela visual de Your Boyfriend, recuerdo que en varias ocasiones el tipo calvo actuaba muy creepy y él o la protagonista lo permitía, sin lógica alguna pues no habían desarrollado una conexión. Pero esto es algo que suele pasar con las novelas visuales de Yanderes o Stalkers. También recuerdo esta novela visual llamada Kidnap Girl. Ahí también ocurrían muchas cosas sin sentido y pues se notaba que faltaba pulir la calidad de la escritura. Volviendo a nuestra novela visual Kill or Love, me pareció bastante interesante cómo se manejó la historia, haciendo estos saltos de tiempo entre recuerdos y el presente. También nos mostraron el punto de vista de Ana y el manejo de la historia en capítulos fueron cosas que me gustaron bastante. Ahora, ya hablando de la historia, hay varias cosas para pensar señores. Queda la duda de quién eliminó al perro Buddy cuando eran niños, pues según Jack, él no lo hizo. También queda la duda de qué le ocurrió a los verdaderos padres de Jack. Mi teoría es que él los eliminó, ya que éste dice que de pronto hubo un momento en el que se sentía tranquilo y había calma. Es como si él los hubiera eliminado en ese momento y él se quedó tranquilo en la casa porque ya no había discusiones. Ya después me imagino que él salió al bosque y fue ahí donde lo encontraron los padres de Ana. Otra cosa que me queda la duda es por qué eliminó a los padres adoptivos, a los padres de Ana. ¿Realmente eran malos como él creía? ¿O este güey tenía la realidad bien alterada? Sí te da para pensar y también para hacerle un análisis más detallado a la forma de pensar del personaje. También a los diálogos de la novela, que por cierto creo que hay muchos diálogos muy sutiles que nos dan pistas de lo que pudo haber pasado o también de lo que va a ocurrir. Como en el final donde supuestamente todos viven felices, creo que todos estamos de acuerdo que en ese final Jack se quitó la vida, porque no tiene sentido que Grace tuviera todos sus dientes de nuevo y que Ana la haya perdonado así tan fácil y que mágicamente se le quitara lo loca. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿ustedes cuál creen que sea el final verdadero? ¿Cuál es el que les hace más sentido? Esta novela visual está tan bien escrita que la verdad todos los finales parecen posibles, como en donde Jack pudo haberse quitado la vida, Jack pudo haberse quedado con Grace o Jack pudo haberse quedado con Ana. Esto último parece que no tiene sentido, pero sabiendo que Ana le daba ciertas dosis que le borraban la memoria y lo hacían más manipulable, pues no dudo que esos diálogos finales vengan de un Jack que ya está siendo manipulado bajo estas sustancias. También otro detalle que noté es que en esa primera vez donde Jack pasa la noche con Ana una vez que Grace se va, puede que a partir de esa ocasión Ana le estaba dando sustancias, es decir, que tal vez él no se acostó con ella voluntariamente. Esto también tiene sentido cuando Jack en el presente está escribiendo su diario y recuerda ese momento como si se hubiera desconectado de la realidad, como si viera este momento como una película. Pero ahora quisiera saber su opinión sobre todas estas incógnitas, cuéntenmelo en los comentarios y también cuéntenme cuál creen que sea el final verdadero, cuál es el que les hace más sentido a ustedes. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.